A continuación, revisaremos la información macroeconómica en la herramienta EMIS Professional. Este ejercicio también funciona para la herramienta EMIS Intelligence, EMIS Embassy y EMIS University. El objeto, inicialmente, lo que vamos a hacer es seleccionar una región o un país. En este caso, para el estudio, seleccionaremos solamente Colombia. Y en la pestaña país vamos a encontrar toda la información que necesitamos macroeconómica. Esta información, como saben, dentro de la herramienta EMIS Professional o dentro de la herramienta EMIS, se descompone en información cuantitativa e información cualitativa. La información cuantitativa macroeconómica la vamos a encontrar en estas dos columnas. En datos de país, consenso de proyecciones, calificación de riesgo país y comparación entre países. Información cualitativa macroeconómica también la vamos a encontrar en noticias también macroeconómicas y en reportes macroeconómicos, reportes de riesgo y fuentes de país de acuerdo con editorial. Vamos a iniciar información cuantitativa de datos de país. Información numérica. Inicialmente, la herramienta me va a traer algunos indicadores. Inicialmente tenemos estos indicadores. Tenemos a mano izquierda las diferentes cuentas nacionales, indicadores de producción, índices de construcción y propiedades, gobierno y finanzas públicas, índices inflacionarios, etc. Toda esa información la vamos a encontrar dentro de esta herramienta, en esta parte. El análisis que voy a hacer a continuación va a ser de dos indicadores, en este caso, indicadores inflacionarios. Yo le voy a pedir a la herramienta que me descargue el IPC y me lo compare con el IPP. Índices de precios al consumidor y vamos a revisar el índice de precios al productor. En este caso, tenemos un rango desde agosto del 2018 hasta enero del 2019. Yo voy a ampliar el horizonte de búsqueda o el horizonte de tiempo de este indicador y vamos a pedirle que me entregue la información desde el 2014 hasta el 2019. La herramienta inmediatamente me trae toda la información relacionada con estos indicadores. Yo puedo descargar este archivo en un archivo PNG, JPG o PDF. Como pueden ver a continuación, inmediatamente la herramienta me trae el archivo o la tabla tal como aparece en la herramienta. También yo puedo descargar las series en un archivo de Excel y la herramienta inmediatamente me trae todo el histórico que yo le he pedido desde el 2014 hasta la fecha actual. Lo mismo, el mismo ejercicio lo vamos a poder hacer con cada uno de los indicadores que les mostré a mano izquierda en la herramienta. Como pueden ver, desde el 2014 tenemos información macroeconómica de este indicador. De índice de precios al productor y de índice de precios al consumidor. Eso es información de datos de país, indicadores macroeconómicos. También tenemos consenso de proyecciones. Tenemos a nivel consensuado cuáles son los indicadores, en este caso, de desempleo, de variación promedio del PIB, de índice de precios al consumidor y de balanza de gobierno. Bueno, la herramienta me trajo estos cuatro indicadores. Yo puedo pedirlos individualmente y a nivel consensuado, de acuerdo con nuestras más de 40 fuentes de información que generan estos indicadores. Pero también yo le puedo pedir a la herramienta que, de acuerdo con cada una de las fuentes que nos entrega esta información, me descargue la información de cada una de ellas. Yo, por ejemplo, le voy a pedir que me descargue la información del PIB de Banco Bradesco, del 2018 al 2023. O en este caso, de Banco Bradesco, me está entregando la información del 2018 hasta 2020. De la misma manera, yo puedo descargar la información en PNG, JPG o PDF, la cartelera, o también las series históricas en un archivo de Excel. Eso es información de consenso de proyecciones. Ahora voy a irme a una herramienta que es calificación de riesgo país. Esta tiene un componente cuantitativo, pero el componente más importante es el componente cualitativo. ¿Qué información vamos a encontrar? El riesgo asociado a cada una de las economías, en este caso, desde Afganistán hasta Zimbabue, con cada uno de los indicadores, con cada una de las clasificaciones de riesgo. Aquí está la metodología de calificación de riesgo. Tenemos también todos los reportes de riesgo país. En este caso, como estamos solo en Colombia, vamos a encontrar los reportes de Colombia solamente. Pero lo mismo aplicaría para, en caso de que tengan una cobertura LATAM, una cobertura global, van a tener los reportes de riesgo país de Colombia, de México, de Argentina, de Zimbabue, de cada uno de los países. Esta fuente corresponde a Dun & Bradstreet. Es una de nuestras más de 9.000 fuentes de información que entrega información de riesgo país. Es un reporte de riesgo para Colombia, el más actualizado, que está a marzo del 2019, en donde vamos a encontrar un resumen de alto nivel, riesgos y oportunidades, un ambiente económico de crédito, un ambiente económico de proveedores, de mercado, político, económico, panorama económico a corto plazo, panorama económico a largo plazo, potencial de mercado, riesgos de tasas de cambio, riesgos de transferencia, ambiente regulatorio de negocios, continuidad de negocios, riesgos de inseguridad, riesgos de expropiación o nacionalización, perspectivas, referencias estadísticas, y guía de usuario. Todos lo vamos a encontrar dentro de este reporte. Este es uno de los reportes, repito, que tenemos dentro de la herramienta. Pero, como pueden ver, en los últimos 12 meses, han salido 210 reportes de riesgo país para Colombia solamente. Vamos a tener una comparación entre países. Es importante que tengan en cuenta que, si ustedes tienen suscripción Colombia, o solamente a una economía, van a tener la posibilidad de acceder a esta herramienta, en caso de que solamente tengan un solo país, y en esta parte, sí van a poder comparar entre diferentes países, aunque solo tengan una suscripción. La herramienta, ¿qué me permite comparar? Me permite comparar el Producto Interno Bruto, indicador de producción, población, desempleo, exportaciones e importaciones, tasas de cambio, etcétera. Yo, en este caso, le voy a pedir el Producto Interno Bruto real de las BRICS y las voy a comparar con Colombia. Yo puedo pedir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La herramienta inmediatamente me trae la información del Producto Interno Bruto año a año en términos de crecimiento de cada uno de los indicadores. Hay algunos países que tienen información muy, muy histórica, muy amplia, como por ejemplo Rusia, en este caso, desde el 96 y la vamos a encontrar a 30 de noviembre del 2018. Todo esto lo vamos a encontrar en esta parte, pero también yo puedo descargar la información, como les comentaba, a un archivo de Excel. Puedo descargar también esta pantalla a un archivo PNG, JPG o PDF. Este es el comparador entre países. Ya después tenemos los últimos reportes de país. Tenemos diferentes comentarios económicos, por ejemplo, de la NIF, de acciones y valores, del BID, de desarrollo, es decir, hay diferentes reportes de país, en este caso. Tenemos reportes de riesgo país, como los que les comentaba previamente, inmediatamente me arroja a la pantalla que revisamos previamente. Y tenemos fuentes de país. son fuentes que recomienda nuestra editorial que son las más buscadas o que son las que más información tienen de un país específico. En este caso, The Economist, Dun & Bradstreet, Focus Economics, Oxford Economics, La ECO, PRS Group, la OSD, Sectorial y Acciones y Valores. Son reportes macroeconómicos. Espero esto les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias.